En la mañana de hoy en las oficinas municipales de Santa Lucía se presentó toda la comunidad educativa del municipio para conocer el plan que garantiza el éxito escolar, las herramientas necesarias para seguir trabajando y evitar el fracaso en el ámbito educativo. Esta jornada supuso el comienzo del primer plan municipal para la mejora del éxito educativo en el municipio de Santa Lucía. Para el desarrollo de esta iniciativa se ha contado con la presencia de todos los agentes educativos, así como con las administraciones que asumen las competencias que legal y reglamentariamente tienen atribuidas en materia de educación. Durante esta convocatoria, que duró algo más de cuatro horas, se expusieron las conclusiones del trabajo desarrollado por el inspector de educación en Santa Lucía, Faneke Hernández, y posteriormente se realizó un trabajo de grupo en los que se estudiaron medidas de prevención, intervención y políticas de segunda oportunidad que se espera recoger en este plan. Las jornadas finalizaron con una ronda de conclusiones finales. Desde el Ayuntamiento de Santa Lucía siempre hemos estado muy preocupados y preocupadas porque nuestros chicos y nuestras chicas, nuestras generaciones, cada vez salgan más formadas y cada vez sean más los que puedan titular en sus estudios, en el proceso educativo. Nos preocupa muchísimo que sigan existiendo jóvenes que tras el fracaso escolar, tras no llegar a titular, hacen un abandono del sistema. Sabemos que las causas, los factores son muchísimos. Lo cierto es que tenemos un índice muy alto de jóvenes que no titulan y que al final abandona nuestro sistema, pero eso es un fracaso del sistema. Eso no es solo un fracaso del joven, sino es también un fracaso de nuestro propio sistema. Y el SPAL continúa abriendo puertas dentro de su programación. Anoche se abrió la de las artes escénicas. Una hora menos producciones presentó la obra teatral Me llamo Suleiman, una adaptación de la novela del escritor aguimense Antonio Lozano, interpretada por Marta Viera y dirigida por Mario Vega. Me llamo Suleiman, cuenta la historia de Suleiman, un niño que harto de la terrible situación de pobreza que vive su país en Mali, decide marcharse junto a su amigo Musa a la próspera Europa. Anoche la vieron los presentes en el Teatro Víctor Jara y esta mañana también la presenciaron más de medio millar de alumnos y alumnas de los centros de infantil y primaria del municipio de Santa Lucía. La siguiente propuesta teatral será mañana a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura Saro Bolaños, con la puesta en escena de Imposible Matar la Belleza, monólogo escrito e interpretado por Moisés Mato. Ayer el programa de la Consejería de Igualdad ofreció un cineforum en el Ateneo Municipal en el que se proyectó el documental Las Maestras de la República de la directora Pilar Pérez Solano. Las maestras republicanas fueron unas mujeres valientes y comprometidas que participaron en la conquista de los derechos de las mujeres y en la modernización de la educación basada en los principios de la escuela pública y democrática. Este documental, a través de la recreación de una maestra de la época e imágenes de archivo inéditas, nos descubre el maravilloso legado que nos han dejado las maestras republicanas y que ha llegado hasta nuestros días. La propuesta cultural del Ateneo Municipal del vecindario propone nuevas proyecciones en las próximas semanas. El 28 de abril, dentro del ciclo Cine y Literatura, a las 7 de la tarde, en esta misma sala, la película La Ladrona de Libros. Y el 13 de mayo, en el punto J, en el ciclo Cine y Moda, la proyección de Zulander, un descelebrado de moda.